Hola, soy Francisco Blanco y voy a ser vuestro profesor de economía en la asignatura de Introducción a la Economía o Economía. La economía es una ciencia social que no es una ciencia exacta, es decir, porque no es como la física o las matemáticas. Al no ser una ciencia exacta depende de los individuos y por lo tanto es una ciencia que se introducen también muchos juicios de valor. Esto hace que muchos economistas no opinen siempre lo mismo y por lo tanto el objetivo de la asignatura será crear tu propio juicio de valor sobre determinados problemas económicos. También otro de los objetivos de la asignatura va a ser que pienses como un economista, es decir, utilizar la jerga, utilizar el lenguaje que utilizamos los economistas para poder entender la información económica que te va a llegar y así con esta información poderla asimilar y poder tomar tus mejores decisiones cuando estés trabajando en tu empresa o cuando estés trabajando para terceras personas y tengas que tomar decisiones económicas. La metodología de la asignatura es relativamente sencilla. Tenemos unos PDFs que es donde está la materia escrita que tienes que leer y estudiar y luego tenemos unos video resúmenes que hemos hecho destacando los aspectos más importantes de la materia. Además de esto en muchos de los temas hay unos PowerPoint para apoyar gráficamente las explicaciones. Además tenemos luego un libro de referencia que es Prácticas y conceptos básicos de microeconomía en el cual podrás evaluar, auto evaluarte tus conocimientos a través de unas baterías de test y unas cuestiones a desarrollar. Respecto a la evaluación de la nota final de la asignatura siempre es la misma. Hay que hacer un comentario de texto de un libro que indicaremos en la plataforma. Un comentario de texto es simplemente saber tu opinión y qué has aprendido de ese libro y tiene que ser por lo tanto una cuestión personal, no puede ocupar más de una hoja por dos caras y luego que se entregará el día del examen y luego un examen. Y este examen tendrá dos partes. Una parte que será tipo test, que me parece una forma muy objetiva de evaluar el conocimiento y unas cuestiones a desarrollar. Los detalles de estas pruebas de evaluación se comentarán también en el aula virtual y en la guía docente. Y por lo tanto yo te aconsejo que semana a semana, según vamos colgando semana a semana los materiales, los vayas leyendo y me escribas todas las dudas que se te ocurran y yo te pueda contestar, claro. Muchas gracias y gracias por atención. Espero que sigas esta asignatura con interés porque por mi parte no va a quedar.